Otra vez aquí, en la otra parte de la campaña, el Resident Evil 26, Leon's Campaign, Chapter 3, y miren a Popa. Soy Popa de las Ervas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aquí está la mayora Cuidado Y la matamos Y aquí hay una Un skill point Aquí les dan un arma La metralleta que es esta Si no la tienen Pero ya la tenemos Así que vamos Vamos, vamos, vamos Sí, ya sé, vamos, coño Vamos, vamos A dar la vuelta Ay, Leon, no me peguen No, ya, ya Transformate Transformate Ay, ¿qué fue eso? Yo voy a agarrar yo, maldita, Leon Y traspasa la pared Mágicamente en todos los videojuegos Pasa eso Ya cambié a Mords Eso lo puedes Puedes matar una granada Y darle al güey de allá Una granada de fuego Y ya Deja de hacer el Pero ya lo he intentado Y como no puedo Voy por acá Esta es la enorme Descansando, véanla Sus patas igualitas A la emperatriz pálida La puta no ve mis videos Y yo hablando de esa pendeja Y ahora está Y ahora está With my Danny With my kid ¿Sabe qué? Ay, mira Nunca había visto esto aquí Ay, la primera vez Es la primera vez que veo esto Ay, ni te los voy a matar La primera vez que veo eso Qué bonito Ven acá O sea, no Cállate Miren Pueden hacer esto Para los zombies Le pegue el lío Pero yo no lo quiero hacer Así que Yo los voy a matar Mano a mano Soy mi macho ¡Ah! Cállate ¡Suéltame, amor! Ven acá ¡Cállate! Mmm voy a usar esta porque puedo survive the fucking zombie attack vengan entonces mis amores transformes de todo a lo mejor no usar esta transformate tu tambien a mi te la barriga te la barriga como duran aqui donde vas mi amores ah no tengo quería hacer mis 7 segundos como en como se llama en mercenarios cabece que a mi amor se va se va ay lo agarro y todo vudu magic vudu vallate ahi te quiero ven aca nos alejamos vámonos Leon para que no nos vamos a morir planta a huevo oh como osea como chingados no ay mi caso mi caso mi caso vengan aca mis amores ahorita voy levanto cállate 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 no sabes que mejor se me curo porque este me deja solo ya cabron ya vaya por fin no ah ah no aqui matamos todo que pedo con este wey que pedo con este wey ah 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 Ya sé Mis pechos Mis pechos Estúpida Me las aguadas No mi amor Ven acá Si puedes mi amor ¿Ya no hay nada? Bueno, vámonos Verga, no tengo ningún spray No quiero ver 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 My pussy Digo Thank you Verga, ¿cómo le voy a hacer, güey? Porque baja mucho aquí Sobre todo los Agent Hunt Me cabrona que Te agarran Cuando se teguen las granadas Y explotan ahí en tu cara Porque se Matan al zombie Para que te haga ese daño En lo que te agarran Pero ya no me van a agarrar Malditas Eso me hicieron hace rato No me mataron Pero me hicieron hace rato No hace rato, sino Algunas veces que he jugado Entonces en eso voy a hacer Cucha que me vale mal Y el segundo emblema De este escenario Digo, de este chapter Tan adorable ladrón Buscaré Como una fiera Buscaré Buscaré La verga entera Buscaré Hasta que Buscaré Buscaré Mi amor Un zombie azul Tú y yo En mi zombie azul Por cierto, feliz navidad Feliz año Me cagan esas pechos Pero bueno Este Voy a hacer espagueti azul Otra vez Bueno, yo no Mi mamá Va a hacer este Vagina al mojo de ajo Pechos colgantes Cachetes de De puerco Y así Grillos ahumados Ahumados Es que va a conviene Ah Ah Ahora Elena ¿Cómo vas? Para no regresar hasta acá Vamos a agarrar primero esto Agarramos este Y ya no hay más No, no me cabe Lo voy a descartar tantito ¿Cuántas serán? O sea Una Pero no hay pedo Vamos No hay pedo Leche chavo Leche chavo De los chavos Así es la La cachanella No quiero que juegues otra cosa Juega así No importa Juguemos esto Maldita Qué hermosa Elena Aunque te duela Esta hermosa Elena Es la más bonita de todas Yes Yes Motherfucker No me amores Levanta el de acá Grabamos Ábreme el queso Leon Ábreme el toto Mi amor ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar ahora? Sí, estoy bien Ya cae el skill point Y acá hay otra vibra Oh, que la chingada ¿Qué es eso? Está en Japón Por eso Está haciendo gao Adiós Adiós, mi bonita Para usar esta No le dio Como yo quería Mi amor Hay que ir a dar en la panoja En la cabecita Tal vez Mi superhéroe Venga Muy bien, Leon Eres una perra Dame mi aire Pero vamos a ayudar A la leona ¿Dónde estás? Agárralo Lo puedes Y ahorita va a salir Un zombie aquí Que yo recuerde No Yo creo que ha salido Un aquí Si quieres mañana Apúrate Antes de que te sigan ¡Córrele! Ay, lo voy a matar Ya Ahí va a chingar a Leon Ah, mira Qué bien le doy ¿Dónde está? Ah, ya lo mató Ya, pendeja Aquí les va a salir Este wey Se les va a parar Entonces hacen esto Y lo cancelan Y lo hacen un contra vaginal Así Ay, casi no me sale Luego abrimos aquí El toto Volar en mi culo azul Cada vez Voy a cagar azul Porque ¿Por qué no me cago? Ah, por esa mierda Y de esta lado ya fui Así que Let's go Let's go Let's go ¿No hay nada más? No, vámonos 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 mi amor Vámonos Mi vagina ya cagó Nada ni nada Lo del tren La canción que me hace llorar Mis oídos me duelen Se parece a la NERVE Cuando se encabrona conmigo Maldita ¿Por qué eres así? ¿Por qué me odias? ¿Por qué? Ay, no me gustan los favoritos Vamos rápido Porque no tenemos sprites Pero bueno Si sale y yo no lo mato Gracias, madafaka Madafaka Ay Mi amor No le di puta madre Ven acá Otra vez Ven Cállate Follow me Mi amor La George está enojada conmigo Porque ayer la maté Es que me encabrona Porque, o sea Había 50 atrás Y se va conmigo Y otro Y se va con la perra Y la maté Y se molestó Te quiero No es cierto Porque ya en serio Te quiero Ya Ya no peleen De hecho nunca peleamos Al reto nos acontentamos Solo ella y la Eduarda Son las únicas que me pierden Saben que sufro mucho de amar A esos no les hagan counter Porque Ay Porque Vayan a cagar Porque les queman el totito No, Leon Vete con los de fuego del amor Fuego del amor Corro para estar junto a ti Amaneciendo Cállate Me despierta tu ching A la madre Cabrón Para decir que el reto Terminará Y que el colegio Esperando estar Sin tu amor Es la cruel, carnal Realidad ¿Dónde está el que grita? No, vete para allá Mi amor Ah, se murió Susana Susanita Tiene un pichón Un pichón chiquitín Cállate 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 Duerme Cerca Del asado Con mi queso En los pies Mi santa Cállate Se vuelve campeón Ahí hay otra vestida Ven acá Mi amor No te vayas Yo te quiero mucho Por aquí Creo que me caigo Ya se fue la Susan Maldita ¿Por qué te vas? Pelea conmigo Mi vagina Mi vagina Susana Para seguir Tama lo que quieras Mi amor Muy bien ¿A dónde vas? Mi amor Ahí vamos a matar A la puerca Morphosis O como se llame Mi amor Se me confundo No quiero Ni uno De los que Me caga Me caga que No te metas aquí Porque si te subes aquí No me dejas caminar En el puente Mi amor Tenemos muchas De estas Por eso las estoy usando Ya te me di chance Mi amor Ven acá No te vas Los que tengan granadas Mejor Este No les hagan content Porque luego ellos desaparecen Y los matan Hagan lo que sea Lo que sea De lejos Porque son bien putos Ese es humano Creo Sí Creo que sí Ven acá Mi amor Ah Puta madre Se fue para allá El hebreo lo puedes hacer Desde aquí Pero en él Lo voy a hacer desde allá Creo que era aquí O más adelante No me acuerdo ¿Dónde vas Mi amor Al huevo Me quieren coger Dame muchas de esas Ya te vi Pendeja Ya te vi Ay Ay Ese es humano Va a querer meter La verga O sea No cargó Pero bueno Mae Mi amor O sea Mimo León A verga Mira 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 Si me pongo nervioso Con ele No sé Por qué Por qué Even Voy Ahora Y ¿Saben qué? Si me voy a curar Hijo de su puta madre No, mejor no ¡Ay, no, no! ¡Quería agarrar el son! No, mi skill point Yo no tengo nada Y ahorita estoy solo Sí, si me dejan, claro Me voy a ir Ayúdame, Leon Leon, necesito tu ayuda ¡No me dejes, no me dejes! ¡A huevo! ¡Dile, move it! ¡Woohoo! Yo me de arma, mi amor No es amor ¡Ay, me chocas! Ven acá ¡Qué buen tino tengo! ¡Me encanta! Estos chicos nunca van a bajar fácil ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¿Dónde vas, cabrón? ¡Madres! ¡Ya vieron, ya vieron a lo que me refiero! ¡Pinches putos, güey! ¡Vete a la verga! A huevo me quieren matar Y qué fea manera, ¿eh? Estúpidas Necesito Un sprite ¡Ya! ¿Y saben qué? Van a ser chingados, su madre De una vez Por aquí está el otro emblema Ahorita se los diseño Ando muy nervioso Por aquí lo vi Por aquí era Era más para allá, creo A huevo quiere explotarme Ahí está el emblema ¿Ya lo vieron? Pero espérense Aquí está el emblema Me quiere explotar a huevo En la jeta Pero ven acá, puto Con un sprite estaría yo Tranquilo Mi madre Voy a dejar que me lo explote Se van, putos Ahora sí Se vas, pendejo Ahí la computadora Ahí no se vale Bueno, ya vieron El otro emblema Deme un sprite Maricas Blob job Digo, group job Ahí viene esa pendeja Aquí ya es más fácil ¿Por qué Leon Les va a matar? Pero el pedo es esto A ver si puedo Dale, 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 dale Verga Ya llegó este pendejo Muy bien Verga Y son humanos No voy a poder hacer nada Dale No tengo spray No tengo nada Ya sé qué voy a hacer Y modos Para ya me amars Ay, me tienen que salir Esos ahorita Me cagan Ay, me voy a explotar Qué tal la verga Quiero un sprite Tenga acá Ay Toma un sprite Hállate ya Ahora computadora Ay Ya muérete Ahí está el sprite Ahorita lo agarro Dale Leon Defiéndome el clítoris No mames No mames Ay, ya estoy tranquilo Para si me la cae Pendejo Ay, ya estoy tranquilo Mi modo Por perras A ver A ver Qué tiro Leon ¿Dónde vas Leon Vámonos Ay, ahorita Cómo la sufrí No es que me tenía sprites Aunque ni modos Vámonos ya Bueno, vámonos Falta solo un emblema Vámonos Leon Vámonos 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 Creo que es la única parte De Johon De aquí Que me desespera Y el de Chris El chapter 5 Donde te salen Los de la pinche Rifle arriba Y los otros Aprovechándose Y ya que matas Todo eso Y quieres seguir matando Johon Se van los putos O explotan como ese Se matan Y para que Eso es trampa Putos maricones Por eso va a ser Twitch shot Toda la vida Cada vez que hagan eso Vamos mi amor Leon ¿Dónde estás cabrón? Vamos mi amor Pues entonces apúrate Ya vienen las otras Vamos a explotar el queso Vas a ver Vamos a explotar el queso Dale Elena Vas a ver pendeja Vente a pendeja ¿Qué? ¿Vieron? 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 ¿Vieron como solito? Pero mira el cinema Me la pelas Puto Espero No va a desamanecer Yo hay muerta ahí No voy a poder correr No voy a poder correr Ahora si te vas ¿Verdad puto? O creo que el cinema Lo saca No me acuerdo muy bien No puedo correr Elena Te vas a morir Corre 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 mi amor No me pegues Pinche gordo de mierda Me estoy agarrando el clítoris No me quiero morir No pendeja No te caigas Corre 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 Vete verga Ay no me quemes el toto Ya vale verga Ya Ya me morí Ayúdame Leon Acá ¿A dónde vas pendeja? Bueno Es No O sea Lo voy a continuar aquí Pero es imbécil ahí We Ay No mames Pero no me mató el puto Que yo quería que me matara Por eso me choca O sea Ay no Ya no lo vuelvo a hacer Cada vez que estén en granada Ni puta madre Les voy a Les voy a dar la granada ¿Qué diferencia Corre así? Me caga esta parte Me caga besurra Y este pendejo Fue el que me agarró hace rato Es una estupidez la computadora Te lo juro Pero una verdadera estupidez Órale imbécil Órale Me caga la computadora Me caga la computadora O sea Se va y te deja ahí Me pude haber salvado Y ya No hubiera muerto Pero bueno Vamos Tupidez Si no hubiera estado en profesional Si hubiera estado en veterano Me hubiera dejado dos cuadros Dos cuadros O tres Más o menos Veterano Y luego ya O me lo quito a ese zombie Y me dejó un cuadro Creo Dos cuadros O menos Entonces Pero al final Si un agarre Es dos cuadros No No Hope Son tres cuadros No No No